Corea del Sur, rival de Colombia en octavos del Mundial Sub-20. La Selección Colombia Femenina enfrentará este compromiso el miércoles 11 de septiembre a las 8 pm en el Pascual Guerrero de Cali. La Selección Colombia Femenina ya tiene rival. Una vez terminada la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20, se conoció el rival de la tricolor para los octavos de final. Este será Corea del Sur, quien fue uno de los cuatro mejores terceros en la primera ronda. El equipo de Carlos Paniagua esperaba rival desde el viernes pasado, cuando venció a México gracias a la anotación de Mari José Álvarez. Esta victoria le permitió clasificar como primera del grupo A, con puntaje perfecto y vaya invicta, tras vencer 2-0 a Australia, 1-0 a Camerún y 0-1 a México. Colombia tenía tres posibles rivales para los octavos de final, Paraguay, Corea del Sur y Ghana, quienes eran los terceros de los grupos C, D y E. Finalmente fueron las asiáticas quienes obtuvieron la clasificación al ser una de las cuatro mejores terceras de la primera ronda. La Selección de Corea del Sur logró el cupo a los octavos de final tras terminar tercera del grupo D con cuatro unidades, siendo superior a Alemania a primera 6 puntos y Nigeria a segunda 6 puntos. El equipo de John Park obtuvo su primera victoria al vencer por la mínima a las europeas, empató 0-0 con Venezuela y perdió 1-0 con las africanas. Colombia tendría que trabajar mucho en la posesión de pelota y en las transiciones rápidas para superar a sus rivales. Las asiáticas se caracterizan por su velocidad y agilidad y apelarán a lo que ya conocen, y les ha funcionado para enfrentar a las anfitrionas y favoritas. El equipo que avance se enfrentará en cuartos al ganador de la llave entre Francia y Holanda. El partido de octavos de final entre Colombia y Corea del Sur está programado para el miércoles 11 de septiembre a las 8 pm en el Pascual Guerrero de Cali. El equipo nacional viajó desde Medellín hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira en la mañana de este domingo y sobre las 5 pm tuvo el entrenamiento de la jornada.